Todo aquel que lee, deje en un cajón de sus recuerdos una anécdota más para existir. El área pedagógica de lengua y literatura presenta las actividades académicas y pedagógicas desarrolladas en las diferentes extensiones de la institución educativa bajo la tutoría de cada docente responsable de la asignatura. La asignatura presenta las actividades académicas y pedagógicas 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 La asignatura presenta las actividades académicas y pedagógicas